Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es Audio tutoriales y audio demos Hola que tal amigos, que tal, les saluda Peter nuevamente desde el blog Tecnoconocimientoaccesible Un saludo también como uno para todos nuestros seguidores y seguidoras del canal Tecnoconocimientoaccesible en Youtube Bien, hoy vamos a traerles un tutorial que es parte de una serie de tutoriales anteriores Que habíamos estado haciendo sobre el lector de pantallas NVDA No hemos podido por falta de tiempo entregarles todo lo que nosotros queríamos hacer en principio Pero bueno, por no hacer los tutoriales tan extensos porque son muchísimos los temas a tocar En cuanto se refiere al manejo del lector de pantallas NVDA Hemos decidido hacerlo como por módulos, por partes En este caso, hoy les vamos a mostrar lo que corresponde a la interacción del lector de pantallas NVDA Con las suites ofimáticas, sobre todo con Word, que es el procesador de texto de Microsoft De la suite ofimática Office Y Excel también, la hoja de cálculo un poquito No extendiéndonos tanto, este tutorial no se va a tratar de cómo usar Excel Para ello ya tenemos otros tutoriales y usar Word también en el blog Lo que se trata es de saber cómo es la interacción de NVDA con estos programas muy usados Los programas ofimáticos preferidos de la suite Microsoft Office Entonces, vamos a saber qué teclas o atajos de teclas usar Para poder trabajar de forma óptima con estos programas de ofimáticos Excel y Word Y al final, también mostraremos un poco de la interacción con la suite ofimática LibreOffice Por encima un poco, porque esta suite LibreOffice es funcional Cada vez funciona mejor con las nuevas versiones, sobre todo de NVDA Pero no llega todavía, en nuestra opinión muy personal Pues no llega todavía a ser una suite accesible a un nivel bastante grande Como sí creo que lo es Office Que también debería mejorar en ciertos aspectos en accesibilidad O accesibilizar la suite O hacer el lector de pantallas un poco más adaptado A estas nuevas tecnologías que le están implementando siempre a estas suites ofimáticas Bueno, no obstante, hoy trataremos, como les digo, de enseñarles el manejo de las principales funcionalidades de Word con NVDA Como leer un texto, como detenerlo, como seleccionar Como hacer que diga la fuente, como leer un comentario Estas cuestiones las vamos a tocar En cuanto a Word y en cuanto a Excel Pues veremos cómo fijar encabezados de columnas y fijar encabezados de fila Que es muy interesante, muy útil para el manejo de estos programas ofimáticos Así que amigos, les pido que me acompañen Para intentar mostrarles este tutorial sobre ofimática Que es parte de la serie de tutoriales que estamos entregando Y les esperamos seguir entregando más sobre el lector de pantallas NVDA Así que, sin más, allá vamos Vamos a abrir un Word A ver qué tal se comporta NVDA O cómo podemos interactuar Con el programa de Microsoft Office, Word Y el lector de pantallas NVDA Vamos a abrir Este Vamos a abrir, por ejemplo, un texto Dispositivos y unidades Árbol Nivel Dos libros Vista Vamos a ver un libro, pues, cualquiera Vamos a ver un Terror Trigger Vista Elementos Vista Chile Honka Zembal Honka El Juicio Final Vale, cualquiera Este mismo Vamos a abrirlo En este caso Se me abrió el libro Y se me cambió la velocidad de la voz Como ustedes han podido escuchar Esto porque más adelante Yo les voy a intentar mostrar Cómo se hace esto, ¿no? Cambiar de voz O cambiar la velocidad Y algunas otras cositas Pues esto lo tocaremos más adelante Pero en este caso Que nos compete Es a Cómo se comporta NVDA Con el procesador de textos Microsoft Word Vamos a bajar la velocidad De esto Ya les había enseñado cómo Control Y NVDA Y la flecha abajo Velocidad 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 40 Velocidad 35 Vale, vamos a dejarlo ahí Y bien Por ejemplo Con las flechas Podemos bajar perfectamente Con NVDA Esto lo sabemos, ¿no? Página 5 Sería una per Bien, entonces Decirme el qué Bueno, pero ¿Qué pasa si por ejemplo Queremos nosotros Leer de corrido? En PC de sobremesas El atajo de teclas Para leer todo de corrido Es la tecla NVDA Y la flecha Hacia abajo Voy a pulsarlo Decirme el qué Tommy y yo Vamos a tener un bebé Becky ya no estará sola Cobar se mareó un poco Y a su mente Acudieron un millar De ideas y sentimientos Vaya, vaya Enhorabuena ¿Cómo he pausado esta lectura? Pulsando la tecla Shift Así ha quedado pausada La lectura Si yo quiero retomar Esta lectura Voy a pulsar la tecla Shift Gracias, pero tú no lo entiendes El qué Que Becky va a formar parte De una familia Aún más que antes Ah, sí Es que no ves lo que ocurrirá Ahora la he detenido ¿Cómo la he detenido? Con la tecla Control Así podemos detener La lectura En Word Y en cualquier ventana De Windows Ok Entonces Ya saben Shift Para pausar Control Para detener Y Pues la tecla Para leer todo Como les he dicho NVDA Y flecha Abajo En lo que respecta A sobremesa Y en lo que respecta A portátiles Por ejemplo Vamos a poner A portátil NVDA Teclado Word Dialog Disportátil Voy a poner el portátil Utilizar 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 Verbalizar Verbalizar Interrupción Interrupción Permitir Vitar Verbalizar Manejar Aceptar Bus Juicio Vamos a poner En modo portátil Y ahora pues Aquí El comando Para que lea todo Es NVDA Más A Es que no ves lo que ocurrirá Que tú te quedarás al margen Al menos eso es lo que me asusta Ya bastante duro Es para ella Que tú So Shift Igual que en el sobremesa Shift se pausa Estés en la otra punta del estado Para él fue como una bofetada en la cara No soy Y con Control Igual Se para Entonces NVDA Y la letra A En portátiles Para leer todo de corrido Por ejemplo Para leer Una selección Ya que estamos con el teclado portátil Pues vamos a seleccionar algo No soy Para él fue como una bofetada Vamos a seleccionar esta línea Para él fue como una bofetada en la cara Seleccion Vale perfecto Entonces para leer la selección Entonces para leer la selección en teclados portátiles Sería NVDA Shift Y la tecla S Seleccionado para él fue como una bofetada en la cara Ok Entonces Control Shift Y la letra S Lee lo que esté seleccionado Si queremos leer Si queremos leer por ejemplo en el teclado portátil Lo que es la línea actual Pulsamos NVDA Y L Vamos a pulsarlo Para él fue como una bofetada en la cara Hemos leído La Línea actual Vamos a cambiar el teclado nuevamente A Sobremesa NVDA Teclado Word Dialogo Escritorio Utilis 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 Verbalizar Verbalizar Interrupción Interrupción Permitir Verbalizar Manejar Aceptar Botón Full juicio Y ahora por ejemplo voy a lo mismo Página 5 Sección Para él fue Vamos a seleccionar algo Para él fue como una bofetada en la cara Seleccionado ¿Cómo se lee aquí? Pues se lee Con La tecla NVDA Shift Y la flecha arriba Seleccionado para él fue como una bofetada en la cara Ok Con sobremesa NVDA Shift Flecha arriba Lee lo que esté seleccionado Ahora Para que verbalice la línea Actual Con Un PC De sobremesas Es NVDA Y flecha arriba Para él fue como una bofetada en la cara Ok Bien Hay otro atajo de tecla Para leer por ejemplo Una línea Hacia abajo Va a verbalizar toda la línea de abajo Esto se hace en ambas distribuciones de teclado Tanto portátiles como sobremesa Con el atajo de tecla Alt Y la flecha abajo Este atajo solamente funciona en Microsoft Word Y en Outlook Voy a realizarla Alt y flecha hacia abajo Tú eres la que se fue Y va a leer por línea Alt y flecha hacia abajo Eso es agua pasada replicó sangre Perfecto Y si hago Alt y flecha hacia arriba Lo contrario Va a leer La línea anterior Tú eres la que se fue Eres tú Ok Va leyendo por líneas Ahora Si quiero yo leer por palabras Voy a pulsar la tecla Control Y voy a hacer flecha hacia la derecha Tú Punto Tú Eres la que se fue Punto Ok Tanto en portátiles como en sobremesa También es la tecla Control Más la flecha hacia la derecha Para moverme a la palabra siguiente Si quiero a la palabra anterior Control Y flecha hacia la izquierda Fue Se Que La Eres Ok Bien Otra cuestión también importante Sería saber cómo se mueve En VDA Por caracteres Ya vimos por Líneas Por palabras Ahora por caracteres Por caracteres sencillamente se mueve Pulsando la flecha hacia la derecha Abrir interrogación D E C I R Flecha a la derecha Carácter Siguiente M E Y flecha a la izquierda Carácter anterior M R I C Como ustedes pueden escuchar Así se mueve por caracteres Ahora Si yo quiero saber I Este carácter por ejemplo está ahí Yo quiero saber que I es Bloqueo numérico activado Bloqueo numérico desactivado Debo decirles Que el NVDA utiliza Las teclas De El teclado numérico En PCs que lo tengan En PCs de sobremesa Sobre todo Y portátiles que también algunos los traen Las utiliza como teclas Modificadoras El teclado numérico Para esto El teclado debe estar en desactivado Bloqueo Bloqueo numérico desactivado Siempre así Porque si no pues va Si está activado Pues obviamente va a funcionar Pues con Como un teclado numérico normal C I Yo por ejemplo estoy en esta I Quiero saber Que Carácter es este La I Entonces Pulso el número 2 Del teclado numérico I Una vez Me dice eso Si lo pulso dos veces El número 2 India Me dice que es la I de India Y si lo pulso tres veces In 105 0 X 6 9 Me da su código Axie Entonces De esta forma podremos saber nosotros un carácter Bien Ahora Como se hace esto en los portátiles Vamos a cambiar el teclado a portátil un momento NVDA Teclado Word Dial portátil Vamos a poner en portátil Hemos puesto el teclado en portátil Y ahora vamos a hacer lo mismo Con las flechas C I Nos podemos mover al carácter siguiente Flecha a la derecha al siguiente Flecha a la izquierda el anterior I Pero si queremos saber con NVDA y un teclado portátil Este carácter Tenemos que pulsar la tecla NVDA y el punto I Me dice que es I Pulsando el punto dos veces India Me dice que es la I de India India Y pulsándolo tres veces I 105 0 X 6 9 Axie Ok Vamos a hacerlo con otra letra R La R M Vamos a ver por ejemplo E M Con la M por ejemplo M Micro Dos veces me dijo que era micro Y tres veces 10 9 0 X 6 D Ok Esto en lo que respecta a saber el carácter con NVDA Bien vamos a mostrar también otra función interesante que tiene NVDA Para poder saber o conocer el formato que tenemos aplicado en los documentos En Word Esto no solamente es válido para Word Es válido también para Excel, para PowerPoint, para todos los documentos que tengan formato Incluso vale en los navegadores Y pues en cualquier suite ofimática, cualquiera que sea Sea de Microsoft o sea LibreOffice, OpenOffice, lo que sea En cualquier documento que tenga formato Podremos nosotros saber con un atajo de tecla ¿Qué tipo de formato de letra, etcétera, tiene aplicado? ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente pulsando la combinación de teclas NVDA y la letra F Estilo normal para la chino linocinpe 10PT color predeterminado Alineación a la izquierda espaciado de línea simple Bien, nos dice esa información un poco de corrido, ¿no? Ahí es muy complicado poder nosotros retener o darnos cuenta O tendríamos que volverla a pulsar, ¿verdad? Estilo normal para la chino linocinpe 10PT color predeterminado Alineación a la izquierda espaciado de línea simple Bueno, escuchamos que era palatino, que era 10PT Pero si nosotros queremos saber de forma minuciosa, ¿no? Tenerlo, podemos hacerlo ¿Cómo lo hacemos? Pulsando dos veces la letra F Manteniendo pulsada la tecla NVDA Es decir, Insert F dos veces Voy a pulsarlo Voy a pulsar NVDA Estilo formateado documento Estilo normal Entonces aquí me saca otra ventana Donde yo puedo recorrerla ya con las flechas normalmente Escuchen Estilo normal En blanco Palatino linocinpe Estoy bajando con flechas En blanco 10PT Me dice que es 10PT En blanco Color predeterminado En blanco Alineación a la izquierda En blanco Espaciado de línea simple Espaciado de línea simple Juicio Tremendamente útil esta función de NVDA Porque así nosotros podemos saber El formato Como les digo De cualquier tipo de documento Ya sea documentos de Office Documentos de cualquier otra suite ofimática E incluso Nos los dice en los navegadores Bien Otro atajo de teclado importante En Microsoft Word Sería por ejemplo Si el documento tuviera comentarios NVDA es capaz de anunciarnos ¿Cómo lo hacemos? Con la tecla NVDA Más AL Más la C de casa Voy a pulsarlo No hay comentarios En este caso me dice que para este documento No hay comentarios Pero de esta manera Con NVDA AL Y la letra C de casa Podemos Hacer que NVDA Nos anuncie los comentarios Que se encuentran en el documento Bien Vamos ahora a mostrar Otra cosa de Microsoft Word Pero ahora necesitamos un documento Que tenga por ejemplo Encabezados Que tenga el formato tipo HTML Así más o menos que tenga ese modo Para enseñarles Cómo podemos interactuar Cuando es un documento de este tipo Con Microsoft Word Cuando tenga links Y tenga todo este tipo de cosas Vamos a cerrar este documento NVDA Vamos a abrir otro Este Arbol Libre Descar Discos Documento Vista elementos Post Del Post Vamos a abrirlo Audacity Por ejemplo Audio tutorial Cambiar nombre a red Por ejemplo Este documento Vamos a abrirlo Vista elementos Van cambiar nombre a red Perfecto Este documento Pues si tiene encabezados Y también creo que tiene un link Abajo Entonces vamos a ver Cómo podemos interactuar Aquí con Word Y NVDA Cuando el documento Sea De este modo O tenga Estos elementos Vamos a activar El modo exploración De esta manera Con Word Se vuelve Como que si fuera Un documento HTML Lo va a leer O lo va a interpretar NVDA Como que si fuera Un documento Así Y allí podemos Usar Todos los atajos De teclados Que tengamos Para este tipo De documentos Lo que yo mostré Ante Las teclas rápidas Y todas esas cuestiones Vamos a pulsar El modo exploración Con la tecla NVDA Y barra espaciadora Ahora Ya podemos Nosotros Por ejemplo Hacer aquí NVDA Más F7 Lista de elementos Dialogo Árbol Nivel 0 Entrando desde aquí A nuestro canal En YouTube 1 de 2 Entonces Me dice que hay dos elementos En este caso son Links Haz clic aquí Y descarga el audio tutorial 2 de 2 Cambiar Perfecto Entonces en este modo Cómo podemos Escuchar Pues ya me reconoce Los links Y podemos ser capaz De enlistarlos De esa misma forma Podemos enlistar Los encabezados Así como se los mostré En la navegación Con los navegadores Voy a pulsar la H Por ejemplo Lo necesario Encabezado Nivel 4 Y me muevo Al siguiente Nivel de encabezado Voy a pulsar Letra H nuevamente El tutorial Encabezado Nivel 4 No hay siguiente encabezado Ya no hay más Siguiente Hola Encabezado Bien De esta manera Word Pues Puede Hacer esto En este modo También les quiero mostrar Una cosa interesante Muy buena Que tiene Word Que por ejemplo Sería útil En documentos extensos Como el libro Que yo había abierto Antes uno En un libro Por ejemplo Nosotros queremos marcar Teniendo el complemento Que les enseñé O les mostré En el primer tutorial Que se llama Place Marker Poniendo Word En este modo Exploración Con NVDA Y la barra espaciadora Podemos marcar Y retomar Marcas Por ejemplo Vamos a mostrárselo Hoy el comp- Vamos a salir De este modo Exploración Y por ejemplo Vamos a hacerlo En documento O en este mismo documento No pasa nada Vamos a ir A la página 2 Estando en modo exploración Pulsamos La combinación de teclas Que hayamos configurado En Place Marker Yo les mostré En el tutorial pasado Yo le puse Por ejemplo Control Windows Y la letra K Voy a pulsarla Posición guardada Carácter 685 Y teniendo Este complemento Place Marker He marcado Esta posición Voy a cerrar Este documento Por ejemplo Lo voy a cerrar Yo lo cierro Lo he cerrado Y lo voy a volver a abrir Lo abro Aquí se abre En modo normal O sea que si yo pulso La H Aquí no va a pasar nada Porque está en modo Foco En modo normal Aquí se va a escribir La H Ok Tengo que ponerlo En modo exploración Ya lo puse En modo exploración Con NVDA Y barra Espaciadora Ahora si Voy a recuperar La marca Yo había puesto Un Un atajo de tecla Para recuperar La marca En place Marker Era AL Windows Y la letra K Página 1 Sección 1 Al final del post Les dejaremos El link al tutorial Y desde aquí Agradecemos Y me ha recuperado Y me ha recuperado La marca Que yo les había puesto Antes Esto es bastante útil Sobre todo Para Cuando Como dije Cuando estamos leyendo Un libro Es extenso Pues entonces Queremos dejar una marca En vez de dejar Algún símbolo Y estas cosas Pues podemos usar Place Marker Y dejar Así Marcado Donde queremos Quedarnos Bien Esto con lo que Corresponde A Microsoft Word Por ejemplo Esto Ahora por ejemplo Vamos a abrir Un documento De Excel Y vamos a ver Cómo se comporta Con Excel Vamos a ir aquí Ahora vamos a ir aquí Por ejemplo A esto aquí Lengua ofimática Dos de dos Lengua Ofimática Vista Fecha Inicio Clases Proyecto Proyecto Vamos a abrirlo Proyecto Tarea 4.xlsx Excel Presupost Tabla Vale Perfecto Entonces Aquí Pues yo tengo Este libro de Excel Que tiene varias hojas Voy a ir a la hoja Primera Pájame Tabla Nom del centro A 18 Vale Perfecto Voy a ir por ejemplo En esta de aquí Voy a irme al inicio A 1 A 2 A 8 A 10 Nom del centro A 17 NVDA se mueve perfectamente Con flechas hacia abajo Nom del centro A 18 Ok Flecha abajo Y flecha a la derecha También se va moviendo Por las columnas Día del ingres B 18 Nom del centro Que repel PAM Import destinata al centro Nombre de alumnos A 18 Vale Perfecto Entonces se mueve así De esta manera Import nom del centro Que repel Día del ingres B 18 Nom del centro Así Así Si nos movemos flechas Hacia abajo Institut Cataluña Institut M Ordinal Femenino Perfecto Hacia abajo Se va moviendo De esta manera Y si me muevo Hacia la derecha 05 Barra febrero Barra 2018 Tiene fórmula B Institut M Día Submenús 1300 10 20 Perfecto Entonces Por ejemplo Me muevo hacia la derecha Pero que pasa NVDA tiene algo muy Interesante Por ejemplo Si yo 12 10 Quiero que me vaya Verbalizando Cuando voy pasando Con flechas Hacia la derecha O hacia la izquierda Me vaya verbalizando La etiqueta Donde estoy Para saber la columna Donde estoy Lo puedo hacer 250 euros Solo me va dando Los datos Que están aquí 12 19 Pero si yo quiero Que me haga Eso que estoy diciendo Que me vaya verbalizando Esto de aquí El contenido De una celda Pero que a su vez Me diga En que Encabezado estoy Nombre del centro A 18 En la fila 18 Yo tengo Todos los encabezados Aquí es Nombre del centro Día del ingreso B 18 Día del ingreso Nombre del centro Aquí están Todos los encabezados ¿Cómo hago Para que NUVDA Me vaya verbalizando Cada vez que yo pase Por un elemento Me vaya moviendo Por un elemento Me verbalice El encabezado De la columna Pues me tengo Pues me tengo que Posicionar En la columna En la celda Que yo quiera Fijar Ya Nombre del centro A 18 Por ejemplo En la primera Que es nombre del centro Yo la quiero fijar Pulso Tecla NVDA Shift Y la letra C De casa Fijar a 18 Como comienzo De encabezados De columna Entonces me dice esto NVDA Shift Y la letra C De casa Me ha fijado Ese encabezado Entonces voy a bajar Institut Cataluña Submenú A 19 Y aquí como me moví Hacia abajo O sea A la siguiente fila No me dice nada Porque estoy en la misma Columna Pero que pasa Si me muevo Hacia la derecha A la columna siguiente Escuchen 08 Barra Enero Barra 2018 Tiene Fórmula B 19 Día del ingreso Y me dice Que estoy En la cabecera Día del ingreso Voy a moverme otra vez A la derecha Institut Iván Ruiz Submenú C 19 Nombre del centro Que repel Parámen Me dice Que este La etiqueta Nombre del centro Que recibe Esto Que es el pagamento 250 euros De 19 Import Destinado Al centro Y me dice Que es El import Destinado Al centro Voy a abrir Mejor Otro libro De Excel Para que ustedes Puedan Puedan Escucharlo Mejor Microsoft Excel Ya lo Desea Microsoft Pulsado Fecha Inicio Pueden Escucharlo Y puedan Entenderlo Porque a lo mejor Como está En catalán No lo van A entender Algunos Prefiero Abrir Un libro De Excel Inicio Ventana Excel Excel Aplicación Vamos a abrirlo Para que me entiendan Un poquito mejor Quizás se vayan a confundir Y la cuestión es que aquí B1 A1 No se me confundan ¿Verdad? Bien A1 En A1 Voy a poner Pues una cabecera Voy a poner Alumnos Por ejemplo Alumnos Alumnos B1 Voy a poner aquí Nota Y voy a poner aquí Pues vamos a poner Nota final Y en alumnos Vamos a poner Y vamos a Nota final En nota final En blanco Nota final C1 Ahora Por ejemplo En nota final C2 Vamos a ponerle Nota final Que aquí este va a ser C Barra de Hoja una tabla 5 Y Barra de Fórmulas edición En blanco 8 8 Hoja una tabla C5 8 C4 5 6 C2 Ok Nota final C1 Entonces Voy a hacer Nota B Alumnos A1 Que me nombre Los encabezados Esto es encabezado Alumnos Nota B1 Nota Nota final Y nota final Cuando yo me vaya moviendo Hacia la derecha Cuando vaya cambiando de columna Nota B1 7B2 Aquí solo me dice 7 Si me muevo hacia la derecha 6C2 Solo me nombra D2 El elemento que tenga la celda 6C5 4C2 Para hacer Que me diga El nombre de encabezados Me pongo en el encabezado de arriba En el primer encabezado Alumnos A1 Y aquí le pulso La combinación de teclas NVDA Shift Y la letra C de casa Fijar a 1 Como comienzo de encabezados de columna Entonces me fijó eso Como encabezados de columna Ahora me voy a mover Juana 2 Voy a moverme aquí Entonces Me fui hacia abajo A la fila siguiente Y ahora Me voy a mover hacia la derecha La siguiente columna 7B2 Nota Y me dice que 7B2 Nota Pertenece A Nota Ahora me voy a mover a la derecha 6C2 Nota final Y me dice que este elemento Pertenece a nota final Voy a ir abajo 5C3 5B3 Nota Ok María a 3 alumnos Y dice que María Pertenece a alumnos Bastante útil Este atajo de teclas Excel Alumnos A1 Alumnos A1 Porque así Podemos saber En qué columna se está Ahora también podemos hacer Lo mismo Pero con las filas Para que nos vaya verbalizando En qué fila estamos Juana 2 Por ejemplo Yo quiero que me Me verbalice Que estoy en esta fila Que estoy en esta fila De los alumnos Entonces Voy a hacer Otro atajo de tecla Si quiero que me verbalice Para que me vaya nombrando Cuando haga flecha hacia abajo El encabezado Tengo que pulsar Tecla NVDA Shift Y la letra R Fijar a 2 Como comienzo De encabezados de fila Perfecto Entonces ahora me voy a mover 7B2 Nota Aquí pues ya me dice Que estoy en la columna Nota Pero ahora si me voy hacia abajo 5B3 María Me dice que este de aquí Pertenece a esta alumna 7B4 Pepe Y esta nota Pertenece a Pepe 8C4 Nota final Me voy a la derecha Nota final Me va leyendo El encabezado Y voy hacia arriba 5C3 María Esta nota es de María 6C2 Juan Y esta nota es de Juan Nota final C1 Esto es bastante Bastante útil Alumnos A1 Que pasa si yo la quiero quitar Pues tengo que pulsar Dos veces el atajo de tecla Donde lo haya puesto En este caso Alumnos A1 En alumnos yo puse Para los encabezados De columna Entonces voy a pulsar NVDA Shift Y la letra C Dos veces Ya se ha eliminado A uno de las cabeceras De las columnas Perfecto Juan A2 Y este de aquí Dos veces NVDA Shift Y R Y eliminé Ese encabezado De las filas Bien En Excel También podemos sacar La lista de elementos Aquí no hace falta Poner el modo exploración Para sacar la lista de elementos Simplemente Aquí en Excel Pulsando Por ejemplo NVDA Más F7 Si hubiera elementos Me los enlistaría Lista de elementos Diálogo Árbol Ok Libro Un Excel Bien Ahora Pues vamos a ver Por ejemplo Cómo se comporta NVDA En Otra suite Ofimática En este caso Una gratuita La de LibreOffice Vamos a abrir LibreOffice Y en esta Pues nos voy a mostrar mucho Porque en realidad Es semi accesible Es accesible Se puede manejar Pero no tiene toda la accesibilidad Porque tiene Office Que tampoco la tiene al 100% Pero es mayor En Microsoft Que la de LibreOffice Inicio Ventana Cortana Ventana LibreOffice Reiter Aplicación Voy a abrir LibreOffice Writer Y vamos a escuchar Cómo se comporta Sin título 1 LibreOffice Reiter Sin título Un documento De LibreOffice Documento Editable Página 1 En blanco Perfecto NVDA Pues nos nombra Perfectamente Que estamos en Writer Podemos aquí escribir Hola Esto Es Una Hola Esto Es Una Prueba Ok Bueno aquí me he equivocado Un poquito Pero no importa Hola Esto Es Un H Y pues NVDA Lo lee perfectamente El LibreOffice Writer Si selecciono Hola Esto Es Una Prueba Seleccionado Ok Es Igual O sea Tiene De la misma manera Se pueden hacer Varias cosas Pulso Al Archivo Submenú Y se puede Navegar Por los Nuevos Abrir Documento Dos opciones De LibreOffice Writer Archivo Editar Versum Insert Formato Zoom Estilo Subsin Esto es LibreOffice Writer Sin título 1 LibreOffice Writer Perfecto Y para terminar Pues voy a mostrarle El libro de Excel Por ejemplo Archivo Submenú Nuevo Submenú N Documento De texto De Hoja De cálculo H Vamos a abrir Una hoja de cálculo De LibreOffice Calc Sin título 2 LibreOffice Calc Sin título Dos hojas De cálculo De LibreOffice Documento Editable Hoja Hoja Excel A2 A3 A4 A5 Ok A3 A2 A1 En A1 Ponemos 2 Selva Sin título 2 LibreOffice Selva A2 Marcos De texto Multivinea Editable 3 Pulso el 3 Y doy Enter Sin título 2 No me dice Que hace nada Pero si lo hace Ahora retrocedo Subo con flechas Arriba 3 A2 Y si me puso 2 A1 Ok 3 A2 A3 Perfecto Y si en A3 Yo quiero poner una fórmula Por ejemplo Igual Igual Selva A3 Marcos De texto Multivinea Editable Igual Igual A1 Bloqueo numérico Desactivado Bloqueo numérico Más A2 Y le pulso Enter A2 Sin título 2 LibreOffice 5 A3 Ok Se puede utilizar también El LibreOffice Cal Que sería El Excel En Microsoft Office Bueno amigos Con esto Terminamos este Audio tutorial Que espero Pues que les sea De verdad De ayuda Orientación Por lo menos A la mayoría O algunos O a muchos Espero que este tutorial Pues como les digo Les haya sido de utilidad Y si es así Por favor Darnos like En el canal de YouTube Y nos estaremos Escuchando En un próximo Audio tutorial Y nos vemos en el próximo